¡Suscríbete al canal! 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 Un patito cordobés que dice guacan, un patito cordobés que dice guacan En una cola y no sabe si dice guacan, en un tupu que no sabe si dice guacan Eso con palma gente arriba que esta es una fiesta, mortal el trencito ahí eh Vamos palma, 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 palma Para M es al sabor, para toda la gente que estuvo esta tarde Señores de todo nos cuento, y usted no lo va a creer Señores de todo nos cuento, y usted no lo va a creer Estoy enamoradito de patito cordobés Estoy enamoradito de patito cordobés Y mi patito es mi mujer ¿Y cómo dice guacan, 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 guacan Cuando camina vos la ves ¿Y cómo dice guacan, 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 guacan Tiene un tupu que no sabe si dice guacan, guacan, guacan De aquí para allá la cola ves Y dice guacan, 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 guacan Tiene un patito cordobés Que dice guacan, guacan, guacan Tiene una cola en otra vez Y dice guacan, guacan, guacan Tiene un tupu que no sabe si dice guacan Tiene un patito cordobés Que dice guacan, guacan, guacan Tiene un patito cordobés Que dice guacan, guacan, guacan Tiene una cola en otra vez Y dice guacan, guacan Tiene un tupu que no sabe si dice guacan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!